...de José del Pein, que nos va a hacer, se va a presentar él, bueno, es antes de la curva, ya lo había dicho antes, se va a presentar él y nos va a decir las nuevas líneas de actuación de José del Pein, porque José del Pein realmente ha dado un giro de 180 grados prácticamente en la forma de entender el asociacionismo, del entender a la federación y, bueno, lo que pretenden es, lo explicará él, bajar un poco más a nivel de asociaciones, aunque se siga estando en las altas escuelas. Sánchez, adelante cuando quieras. Gracias. 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 A los ayuntamientos en muchas ocasiones. Esto quiere decir que estos niveles, si no están coordinados, nuestras aspiraciones no van a poder salir adelante. Tenemos que estar muy coordinados. yo siempre digo somos agentes activos en la sociedad no por el hecho de que nos hayan jubilado hemos perdido esa condición tenemos que seguir siendo activos y una de mis frases preferidas la que me hago yo por lo menos en mi mente es que quiero ser persona que contribuya mientras esté sana y que me cuiden cuando esté enfermo eso es lo que a mi me mueve que la solidaridad que yo pueda aportar ahora la reciba posteriormente muy importante este año que hemos empezado nos hemos propuesto una serie de iniciativas que os quiero exponer son muy sencillas pero han sido como ha dicho Roberto consensuadas porque se ha formado un consejo mejor dicho un comité ejecutivo dentro de Euscofederpen donde participáis todas las asociaciones territoriales los puntos que se han consensuado para este año no vamos a olvidar no vamos a olvidar la dependencia pero la dependencia se va a hablar más que sobrado nosotros en nuestro colectivo habrá un 20% de personas dependientes pero hay un 80% de personas que son que no tienen dependencia y que son personas que pueden ser activas en potencia dentro de la sociedad imaginaros somos medio millón de personas casi en el País Vasco imaginaros que potencial hay en ese sentido vuelvo a repetir nos lo tenemos que creer el primero de ellos y es una vieja aspiración de todas las asociaciones es el Consejo Autonómico de Personas Mayores no existía parece ser bueno hay Consejos Autonómicos a nivel de Vizcaya hay Consejo Autonómico o perdón Consejo Territorial en la Diputación de Vizcaya hay Consejo Territorial en la Diputación de Guipúzcoa se va a conformar ahora en la Diputación de Araba pero no hay no hay un Consejo Autonómico bueno gracias a las gestiones que se han hecho conjuntas delante de Dacari por fin hemos conseguido que en esta legislatura sea un objetivo prioritario la formación de un Consejo de Mayores y de hecho el pasado martes esto se hizo una mesa de diálogo civil no sé si sabréis lo que es pero no me quiero extender que es un contacto directo con el gobierno y en esa mesa de diálogo civil Beatriz Alto Lazada que es la consejera de Bienestar Social Justicia Igualdad etcétera etcétera dijo que se iba a comenzar a trabajar formar una comisión previa para la conformación posterior de ese Consejo de Mayores y ahí va a ser un sitio donde nosotros podamos decir a nivel de gobierno vasco las cosas que de alguna manera también salgan de abajo En segundo lugar entendemos el envejecimiento activo como una forma de prevención de la dependencia Eso es lo que intentamos enseñar o decir a las instituciones cuanto más programas de envejecimiento activo hagamos cuanta más gente esté metida en los programas de envejecimiento activo de envejecimiento de envejecimiento ¡Suscríbete al canal!